Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a... ¡Soyadeando! Señores, como pueden ver, Fablin se transformó. No, no, señores, tenemos un invitado especial aquí que fue el ganador porque comentó en todos los videos y en Instagram. Señoras y señores, aquí tenemos a Pedro Espíritu Santo, señores, activo a los muchachones. ¡Vamos arriba! Señor, el puente de hombres viene preparado. ¡Listo, ya va! ¡Listo, ya está! ¡Ready, ready! ¡Cuidado si tú tienes un programa por ahí! Pedro, cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo desde Santo Domingo Este, en Sancho Sam específicamente. ¡Ah, está cerca el hombre! ¡Claro! Yo canto... ¿Cómo? Sí. ¡Ah, pero bien! ¿Y dónde tú cantas? Yo canto en una iglesia, en un grupo. Ok. Donde yo realizo la voz de tenor. Ah, ok. Es un coro. Y... ¿Tiene un nombre el grupo? Sí, tiene un nombre. Se llama... Cadmiel en sí. Que significa Dios sobre todo. ¡Qué chévere! ¿Y de qué iglesia es? ¿A dónde queda? ¿Cómo se llama? La iglesia es adventista. Ok. Y nosotros vivimos acoplándonos con las voces y todo. Ensayamos mucho. Para la honra y gloria de Dios. Sí, mira. Los adventistas tienen esa particularidad de que... Yo conozco varios grupos adventistas y así de... Grupos de voces. Mira como en grifo ahí. Duro, papá. O sea, voces. Acapelio. Acapelio. Amén. Señores. Ya ustedes saben. Pedro vino para acá para acabar con la gente. Sí. No va a improvisar. Ya ustedes saben que él sabe. No, mentira. No, mentira. Entonces... Cuando él manda fuego... ¿Y por qué Espíritu Santo? Cuéntanos. ¿Ese es tu apellido? Ese es mi apellido. Espíritu Santo. Es que es Santos. Espíritu Santo junto. Sí. Ah, junto. Juntos. Pero Espíritu Santo es un solo apellido. Es un solo apellido. Uh. Ya tú sabes. Este hombre está santificado por todos. Nacido santificado. Descendido del cielo. Qué apelo. Qué chévere. No sabes cuánto apodos me ponen. Entonces, nada. Pedro vino a mandar fuego del Espíritu Santo. El pentecoteo. ¡Fuego! Vamos a ver. ¿A quién vamos a reaccionar, Gregorio? Vamos a reaccionar a... Alessandra Ascona. Alessandra Ascona. Esa es la que es militar. Esa es la que es militar. Esa es la que es militar. Está asustado. ¡Mi jefa! No le vamos a reaccionar bien, eh. ¿Qué pasa, mi patrón? Vamos a ver qué es lo que dice Alessandra. ¿Qué ustedes dicen? Vamos allá. Vamos a ver. Ups. Bien de silencio. Bien de caminado. Bien de caminado. Bien de silencio. No soy a ti ahora. Vamos allá. Ya da falta, eh. Creo que es un ritual. Vamos allá. Bien de centro. Oye, pero... Bien de caminado. Bien de silencio. Cuatro horas después. Uh oh. La siento un poco insegura en sí. Empezó un poco insegura. Sí, la voz está un poquito... Destemplada. Destemplada y se le fue un poquito la tonalidad. Pero vamos a ver si lo va arreglando en el de camino. En el de walk. Vamos allá. Ahí fue mejorando. Ahí fue mejorando un poquito. Sí sigue destemplada. Se le siente, no sé si son los nervios o lo que sea. Pero se le siente que todavía no está al 100% la presentación por ahora. Para mí. ¿Qué dice Pedro? Está manteniéndose un poco ahí. Sí está subiendo un poco la intensidad. Pero... Está manejándose ahí poco a poco. Vamos a ver. A ver. Que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Muy bien. El bien... El sentido... Le salió bien. Sí. Pero el sentido... Se le fue completamente. Lo que estuvo antes del sentido estuvo bien. Lo que estuvo después... El bien siento que... A pesar de que sonó afinado. Sonó un poquito como... Demasiado poder. Siento que pudiste como... Agarrarle un poquito más. Para que no se... Se escuche tan estridente. Pero... Estaba afinado. Comprimir un poquito, sí. Tiene una buena voz también grave. Que... Sí, eso sí. Aportó mucho en esa parte. Le llenó. Grave potente. Grave potente. Y que al final será... Mucho mejor lo que vendrá... Es parte de... Ya... Te acuerdas de un participante que nosotros estábamos reaccionando. Dijimos que nos mantenía como en una montaña rusa. Así mismo está ella. De emociones. Sí, así mismo está ella. Porque hay cositas a veces que le salen bien. Pero después en otras se le destempla y se le va tanto la afinación como la voz. Y... Sí, se le escucha mucho... Mucho vibración. Mucha vibración. Mucha vibración. Y por eso está por arriba. Como diría un psicólogo. Como diría un psicólogo. Se le siente mucha vibración en la voz. Vamos a ver. Ahí pasó lo mismo en la I. Que dijo Manuel ahorita en El Bien. Que se oyó demasiado estridente. Mmm. Y se oye muy abierto. O sea, en cierta parte. Sí. Se oye abierto. Sí. Se le está notando mucho. Ella tiene buena voz. Yo lo que siento es que los nervios como que no nos están ayudando para nada. Se le está... Se está quedando abajo en la afinación. Y como decía ahorita, lo de los vibratos. Vibrato. No es vibración. Lo de los vibratos hace que no me des 100% la nota que baja. Entonces se baja mucho, se baja mucho de la afinación. Sí. Sí, está habiendo mucho descontrol. Sí. Vamos allá. La palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descanso mi confianza sobre ti. Seguimos lo mismo. Sí. Ella está dando como muchos colores diferentes de la voz también. Ella como que de repente oscurece, la lleva a manasal y como que no se decide cómo que va a cantar. Exacto. No sé si escucharon a Faulín porque él le dio... Sí, él oye. Le dio su asiento a Pedro, pero no se calle, ya está. ¿Qué fue lo que él dijo Pedro? A ver si... Por si no lo oyeron. Lo que dijo Faulín es que ella como que tiene una voz que la oscurece en una parte y lo amplía de otra forma. Porque la pone clara en algunos lados también. Exacto. Seguimos. ¿Qué te digo? Es que siento que lo voy a seguir repitiendo, pero sigue siendo lo mismo. O sea, la voz... Normalmente los participantes ellos empiezan destemplados y después como que se van como arreglando. Pero ella ha seguido por el mismo camino. O sea, la voz nunca ha encontrado como una estabilidad. ¿Tú entiendes? Entonces, eso está haciendo que la presentación no sea la mejor. Que conste comando que no soy yo él. No, porque él... No, porque él... Es la realidad. Ella, como dijo Manuel, ella tiene buena voz, pero los nervios la están traicionando feamente. Yo pienso que ella lo está colocando ahí la voz. Lo que pasa es que... No sé si es la inseguridad o lo negro. Otro que no quiere caer por eso. No, no, no. Hay que decir las cosas como son. Claro, claro. Siempre como son. Sí. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos a tú. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Y todo bien saldrá. Siempre se... Siento que ahí hubo un... Una partecita que como que se fue en una par. Para mí hubo cosas más destempladas que buenas. Al principio creo que fue bien. Y después como que en los finales de las siguientes palabras. Se le fue un poquito la afinación. Pero son cosas que pasan con eso que ya habíamos hablado anteriormente. Así es. Tú sabes que ella tiene un colorcito como a... A... A Maridalia también. También. Sí. Tiene como ese... Esa colocación de Maridalia. Parecida. Sí, no imagino. Sí. No dicen nada los tigres. Diste algo Pedro ahí. No, no. Seguimos. 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 Vamos a ver. Yo... Como estoy acostumbrado. Cada vez que miro allá. Veo a Farlin. Y es un ching para abajo. Entonces... Entonces ahora primero. Le veo el hombro a Pedro. Y después caigo arriba. A que le digo que la bala vaya. ¿Por qué tú mire el hombro? O... O porque veo a Farlin. ¿Sabes? La evolución pasada de Farlin. El otro Farlin. El chiquito. Es un mariguayo. Es un mariguayo. Voy a poner ese puño ahí. Para que ustedes vean. Señores. Detrás de cámara también está el ñato por aquí, eh. ¡Eh! ¡Arriba, marido! No es niemo. ¡Ahí! ¡Ahí, hijo mío! Sí, estaba, estaba... Estaba calladito el ñato. Sí, sí. Ya, sí. Te voy a engañar, que... Vamos allá. Por engañados, hijo dos. O. Descansa mi confianza. So. Se fue ahí. Sí, eh. No sé si porque ahí mismo lo paré, pero él... Sentí como que lo iba a colocar bien. Vamos a ver, vamos a ver. ten fe, solo ten fe wow eso fue una pedra de la que uno dice pero en verdad no le quedó muy bien y mira que el antes de llegar al desafine ese no estuvo destemplado ese no, ahora el problema fue que después lo desafinó y el falsete o el falsete o voz de cabeza por si acaso hubo una, le fue el tono neciamente eso fue como preso perdón, perdón no fue flipa yo creo él quería decirlo mi jefa, usted era mía se le fue el tono se le fue y como dice eso fue una pedra que quiso tirar para ver si se volteaba al concha no se va a voltear y en verdad ese falsete lo que hizo fue confirmar el que no me volteé eso fue lo que ah bueno si no me volteé porque si si porque en verdad no le quedó a mili disfrutado oh men cuidado si le cayó a mili a par de gente el equillanco una vez desafinó a una gente una gente una gente una gente que no me acuerdo quien es y entonces quien será quien será digan ustedes vamos a ver Pedro el invitado él no sabe quien tú crees yo no sé ahora bien ella desafinó durísimo y siento que mili está disfrutándolo no sé porque no pero ahora la jefa lo hizo bien puede ser puede ser que a mili le guste el jazz mejor que el pana mejor que el pana si es verdad es verdad cuando viene a mili le gusta el free jazz y eso no desafina en el free jazz eso es Manuel Manuel le voy a reproducir jefa se le fue ahí usted lo sabe porque usted usted sabe si exacto los nervios y obviamente ese final que hizo para para ver concho no se va a volver a nadie pero entonces como fue improvisado apareció pareció improvisado se le fue el tono si es una pena vamos allá lo hiciste maravillosamente bien muchas gracias no me paro porque tenemos invitados mili por favor no me paro y me voy ella tiene buena voz ella tiene muy buena voz pero lamentablemente no tuvo una buena participación por nervios que se yo 12 horas de hambre estaba emocionada por lo esperemos que no haya tenido servicio el día anterior porque cuando uno tiene cuando uno no duerme bien ah si cuando uno eso es terrible eso es lo peor del mundo para cantar cuando uno tiene un trasnoche el día anterior esa voz no sirve mucho no es que va a ser definitivo pero no está en las mejores cosas no 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 para nada para nada pero no no tuvo una buena presentación no sé por qué le dicen eso yo siento que a veces los jurados no es que no saben sino que son muy benevolentes para que la gente no se desanime señores díganle la claridad yo sé que en el momento uno se va a sentir mal porque a mí me pasó en algún concurso que yo no me fue tan bien sí me dije la vaina clara y que yo hice empecé a coger clase para corregir eso que ustedes me dijeron pero ustedes no es que todo depende de cómo se lo digan el ser benevolente no significa que haya que decirle mentiras como tu presentación fue genial no tú tampoco le tienes que decir mi esquina que disparate mi niña no pero eso no lo deja a nosotros hay forma hay forma de decírselo mira yo no me volteé porque tú no te volteaste ese es tu cotorra mira yo no me volteé porque esto y aquello entonces verdad no le diga que fue increíble si fue increíble ¿por qué no te volteaste? exactamente ya tengo una cantante una concursante dentro de mi equipo que ha hecho algo tan bello como lo que acabas de decir ¿qué? di que Elizabeth Suárez ¿tú crees Elizabeth? no 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 te vas a relajar te van presos tres no jefa ay dios mío usted dura pero no lo hizo bien ahí no en verdad ahí no imagínate a mí me ha pasado a todos yo me acuerdo cuando yo fui a Latin American Idol la primera vez maté esa primera audición en la semifinal un toyo un disparate porque cogí una canción que no era yo sé que ustedes no escogen la canción que se la dan que no entiendo por qué los jurados no lo saben deberían de avisarle a los jurados que ellos no son los que cogen la canción porque los jurados cada rato están diciendo di que fue una mala elección de canción si los jurados no saben yo sé más que los jurados vamos allá bueno señores Alexandra acaba de cantar con Milly a pesar de que no se le voltearon porque no tuvo la mejor participación pero cumplió su sueño porque ella es muy admiradora de Milly y se le permitió cantar con Milly o sea o se le dio la oportunidad de cantar con Milly así que el que quiera ver esa presentación solamente tiene que ir al canal de de The Voice Dominicana y para los que no sepan que tal vez no lo hemos vuelto a decir y parece que hay algunas personas que no están viendo todos los videos de nosotros tenemos que parar el video cada equitiempo porque si no YouTube no tumba el video señores porque es un contenido de otras personas o sea del canal de The Voice entonces tenemos que ir parándolo en el camino y vamos reaccionando quisiéramos reaccionar a una frase entera y no a tal vez a una palabrita pero lamentablemente tenemos que hacerlo Pedro dite algo ahí antes de despedir esta reacción bueno agradecido por estar aquí sentado compartiendo con ustedes es un honor y un placer estar aquí sentado compartiendo con ustedes y reaccionando a la jefa patrón usted es la mía y nada me siento honrado y fue un placer estar aquí sentado con ustedes y haber completado todo esto aquí y esto fue señores la reacción de Alexandra en Soyateando con Pedro con Pedro con Pedro con Pedro con Pedro